Era uno de nuestros títulos, una denuncia por abuso sexual contra un concejal. Una denuncia que no es nueva, así que para conocer todos los detalles y en qué estado se encuentra este caso, vamos con Vanina Vitale. ¿Te parece que recordemos el caso de todas maneras? Porque bien vos lo decías, es una denuncia que data de hace tiempo. Este hecho ocurrió en el departamento de San Carlos, en el distrito Tres Esquinas, el 19 de agosto, luego de un festejo por el Día del Niño. Una reina vendimial de ese departamento denunció que un concejal de la Unión Cívica Radical de San Carlos, de apellido Marianetti, la tocó. Ella misma efectuó esa denuncia algunos días después, el 23 de agosto, y desde esa fecha hasta ahora que continúa la investigación. Esta joven, su familia y su abogada aseguran que la causa no está siendo demasiado ágil, según lo que ellos entienden, y la próxima semana, inclusive, su abogada va a presentar un pedido para que detengan e imputen a Marianetti. Fuimos a llevar donaciones a un lugar para el festejo del Día del Niño. Y bueno, cuando volvimos, él detuvo su auto y ahí fue donde pasó el hecho. Fue en una calle oscura, donde no hay muchos habitantes. La denuncia la hice el 23 de agosto en la Fiscalía. Bien, ¿y está ratificada esa denuncia? Sí, está ratificada. Las pericias psicológicas ya me las hicieron y ahora está siendo la parte de investigación de su parte, de Marianetti. ¿Con qué arrojaron estas pericias, las que te hicieron a vos? Dieron positivos, que no fabulaban y que tampoco querían sacar ningún beneficio del caso. Allá de la bronca, el miedo de todos los días, de salir a la calle y sentir que me están siguiendo, que me están persiguiendo. También el miedo de encontrármelo de nuevo. ¿Es verdad que él después te mandó mensajes pidiéndote disculpas? Sí, eso es verdad. Me cuesta cada día retomar mi vida. Ha sido difícil con mi carrera, con todo. Salir a la calle es difícil para mí. Fuerte la declaración de Damaris, esta reina distrital de la Vendimia, que por ello también justamente Bani, como traía esa colación, fue a hacer estas donaciones por el Día del Niño. Y es la primera vez que habla, y que habla y que quiere dar la cara respecto a este tema, ¿no? Que sintió la valentía, al menos, para hacerlo frente a los medios de comunicación, sobre todo por esta exigencia que les estamos comentando a nivel judicial, va a insistir su abogada defensora. Porque además, decimos algo, la reina no tiene recursos económicos para pagar su propio abogado defensor y es por eso que tiene un profesional que trabaja en el cuerpo de patrocinio gratuito para víctimas de violencia de género. Ella misma decía que se le efectuaron las pruebas psiquiátricas y psicológicas para ver si mentía o si decía la verdad, pero al que todavía no se le realizan las pericias psicológicas y psiquiátricas es a Marianetti. Y eso es lo que, bueno, en lo que insiste, de alguna manera, su abogada, que también se le efectúen estas pruebas, ¿no? En su momento, Bani, el concejal se expresó a través de las redes sociales, a través de Facebook, diciendo que no había sido notificado de la denuncia. Asimismo, tejimos a colación, en otro momento, en otra edición, que el Consejo Deliberante tampoco había sido notificado y por eso no tomaban cartas en el asunto. Es decir, hasta ahora, las partes acusadas, o más que las partes acusadas, al menos, el involucrado y el lugar donde trabaja parecerían no tener aviso de esta situación. No, de hecho, este concejal sigue trabajando en su puesto de trabajo, tal cual lo indicamos, del Frente Unión Cívica Radical, cambiemos en ese departamento, y está en libertad, ni acusado, ni imputado, y por eso, por supuesto, goza de estos beneficios. La próxima semana será la tercera vez que, por escrito, la abogada efectúe un pedido para que esta causa se agilice. Marianita está notificada de todo esto. Lo que no está es imputado. Y yo creo que una persona que comete un error, si realmente es un hombre, tiene que reconocer su error. Aparte, recordemos que también es un concejal que tiene que darle la cara a un pueblo que está esperando respuestas. Por eso, lo que yo veo también es esa parte. A eso me refiero cuando hablo de impunidad. Noto un poco de impunidad, porque la otra parte sería Marianetti. Está en todo su, digamos, su trabajo, su vida normal. Noto como que la víctima, que es mi hija, siempre está ahí como víctima, ¿vio? Con todo su temor.